Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo de gameplay de Dragon Quest Treasures. Vamos a ir a por el... uy otro tesoro. Vamos a ir a por lo que nos ha pedido Axel para unirse a nosotros. ¿Dónde está el tesoro? ¡Ey! ¡Está cerca! ¡Adiós! 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 ¡Lo encontré! En todo el medio. Está por aquí. Cerca de unas plantas. Míralo. Pues tendremos que dejar el... ¿Cómo era esto? En el grupo. A este. Pues esto lo vamos a dejar. Y nos llevamos este tesorito que seguro que es mucho más valioso. ¿Qué es valioso? ¡Vale! ¡No parece valioso! Vale, pues vamos allá. vamos a ir un poco más a saco porque no podemos llevar más cosas bueno en este juego pues en lugar de usar hechizos usamos chinas para el tirachinas supongo que está ahí dentro pero ya podemos volver cuidado que se ha despertado la reina lima me fastidia tener que pasar del tesoro pero no podemos llevar nada más encima así que con lo cómodo que se va ahí encima a medida que subamos de rango pues mira durará más y tardará menos en recuperarse vamos a ver si hay algo en las cajas y los jarrones igual lo podemos intentar y subimos un par de niveles más y yo me dedico a hacer de apoyo con de curación y tal y le tiramos una china de estas de amistad y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es emocionante! ¡Es una jornada loca de compras! ¡Suscríbete al canal! ¡No he visto una de esas! ¿Y esto? ¿Una raíz? ¿Raíz reduce fiebre? ¡Pues por la raíz! ¡819.000! ¡Pero no es suficiente! ¡No! 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 ¡Aquí, Cicely! ¡Oh, ¡sí! ¡Aprende el negocio! 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 Llévale los materiales a Axel al taller de Chinas y te fabricará munición muy potente. Utilízala para curar a tus aliados o infligir daños devastadores a los enemigos. Puedes ampliar el repertorio de Axel si le das fórmulas. Mira dentro de Cofres del Tesoro y busca en las tiendas para encontrarlas. Las mejores fórmulas son las que requieren los ingredientes más extraños. O sea, podemos comprar chinas normales. No son especialmente caras. Además, tenemos bastante dinero. No. 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 Lo que s 18 máximo voy a видно. No hay c masculinas ayer. Casi tenemos probable en las después de eliminar el desarrollo con un mas ojo someone. Sí que son caras las amistosas. No todas son de ligero daño. Esta sí que nos irá bien tener unas cuantas de estas. Devuelve PM, muy caras, ¿no? Igual que las de... Estas están bien porque hacen bastante daño, pero también son bastante caras. O sea, diez chinas, tres mil monedas, pues me parece caro. O sea, esta no hace... Esta de aquí no hace quince veces más daño que esta. Vamos a ver, ¿y qué tal fabricar? Ah, mira. Bueno, de momento no voy a fabricar ninguna porque estos materiales también podría ser que lo necesitemos para reclutar monstruos. Vamos a ver. Aquí están las cámaras. Creo que este lo podemos rechazar. A ver si podemos conseguir los materiales para reclutar a este. ¿Qué? A ver, ¿qué me traes? ¿Qué puede ser? Limogota. Casi todo. Elegir destino. El incienpienso está en Crinea. Y el néctar en Patercrania. El incienpienso está en Crinea. ¿Estás segura? El número de áureo. El número de áureo. ¡Muy bien! Vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Qué es? Y a ver si podemos abrir la puerta esta que estaba cerrada. O sea que hay que esperar. Que lleva gafas. Bueno pues ya que hay en, no me acuerdo como se llama el mapa este, no se que, volcánica. Esto, el dorsal volcánico. Ya que en el dorsal volcánico no podemos avanzar más. Porque necesitamos sanguinita para poder activar la otra estación. Vamos a ir a Crinea. Si, vamos a Crinea. Supongo que el jefe de estación de allí nos dará un poco de sanguinita para activar una estación de las de Crinea. Igual que ha pasado en el dorsal volcánico. Bienvenidos a la estación de Bones Dry Heights. Aquí tenemos que ir a la estación de la estación. Ah. ¡The name's Baker! Claro, fresco y cuatro alientos. Ah, vale, es que los jefes de estación de ahí son robots, ya me había parecido, por eso el nombre es así. Efectivamente. I believe in you. I believe in you. sí que hay por aquí puntos de estos de exclamación vale, es que este es el experto en trenes y esto es la estación pues todo, bueno, es que básicamente el camino es todo recto o sea, da igual que dejes de usarlo cuando acabas de montarte o cuando se está a punto de acabar que tarda lo mismo en recuperarse hay un tesoro aquí y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto parece una tienda, ¿no? Es la primera tienda que veo. Ah, miras, aquí también se pueden comprar chinas. Entonces... Mira, ya que hay... fórmulas, las compraremos. ¿Estás pagando atención? Las nuevas recetas ampliarán el menú de Chef François. Y las nuevas fórmulas añadirán chinas a Die Talleren. Ya solo será cuestión de encontrar los materiales. Las recetas y las fórmulas se pueden adquirir en tiendas y estaciones. Además, también se pueden encontrar en los cofres del tesoro que hay desperdicados por ahí. No olvides llevar cualquier receta o fórmula que consigas a Chef François o a Die Talleren. Bueno, vamos a ponernos en marcha ya. Uy, un golem de nivel veinte ahí. Bueno, yo los dejo a lo suyo. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. ¡Suscríbete al canal! 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 Justo iba a decir, todavía no hemos encontrado Incienpienso. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este ha sido mucho más fácil no voy a coger bisutería porque si pudiéramos cargar más pues cogería porque al final también hay que coleccionar la bisutería pero faltan dos millones doscientos mil bueno todavía nos falta un poquito para llegar a la estación que tenemos que reabrir así que lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejarme un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo